Exclusivo de Cusco, en Cusco Producciones Mamá, mamita linda, yo te quiero a vos cantar Mamá, tu amor inmenso nadie lo puede cambiar Señor, te doy las gracias por la fuerza que le das Que le das a mi madre para poder caminar Señor, tu vida sabes cuanto quiero a mi mamá No lo permitas nunca que algo le pueda pasar Mamá, eres todo el amor, el amor de mi vida Mamá, eres todo el amor, ese amor sin mentiras Mamá, eres todo el amor, el amor de mi vida Mamá, eres todo el amor, ese amor sin mentiras Mamá, mamita linda, yo te quiero a vos cantar Mamá, tu amor inmenso nadie lo puede igualar Señor, te doy las gracias por la fuerza que le das Que le das a mi madre para poder caminar Señor, tú bien lo sabes cuanto quiero a mi mamá No lo permitas nunca que algo le pueda pasar Mamá, eres todo el amor, el amor de mi vida Mamá, eres todo el amor, ese amor sin mentiras Mamá, mamá, eres todo el amor, el amor sin mentiras Mamá, mamá, eres todo el amor, el amor sin mentiras Mamá, eres tú bien lo sacery Te doy el amor, 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 la felicidad Una vez y otra vez Ella había creído encontrar el amor Hoy la ves como ayer Ella se siente muy sola de nuevo esta vez Yo lo sé, ya verán Que de nuevo un día tendrá otro querer Yo lo sé, ya verán Que es verdad, no hay dos sin tres Yo lo sé, ya verán Que es verdad, no hay dos sin tres Música Una vez y otra vez Ella había creído encontrar el amor Hoy la ves como ayer Ella se siente muy sola de nuevo esta vez Yo lo sé, ya verán Yo lo sé, ya verán Que de nuevo un día tendrá otro querer Yo lo sé, ya verán Que es verdad, no hay dos sin tres Yo lo sé, ya verán Yo lo sé, ya verán Que es verdad, no hay dos sin tres Yo lo sé, ya verán Que es verdad, no hay dos sin tres Yo lo sé, ya verán Yo lo sé, ya verán Yo lo sé, ya verán